Como cada año y previo a la visita que realizan a la Capilla del Calvario para alabar y agradecer a la preciosa sangre de Cristo por los dones recibidos, la Corporación de Concheros de Mischiaguala llevó a cabo la Santísima Velación para recordar a las ánimas y ofrendar al Santo Patrono flores, cantos y oraciones como acto de humildad y reconocimiento. Mischiaguala llevó a cabo la Santísima Velación para recordar a las ánimas y ofrendar al venid pecadores, venid pecadores, venid con la cruz, adorar la sangre, adorar la sangre del dulce Jesús. Venid pecadores, venid pecadores, venid con la cruz, adorar la sangre, adorar la sangre del venid pecadores, venid pecadores, venid pecadores, venid pecadores, venid pecadores, venid con la cruz, adorar la sangre del dulce Jesús. Fíjalo en el puerto, fíjalo en el puerto, traje en oración Toda mucha sangre, toda mucha sangre, muerto en el sol Fíjalo en el puerto, fíjalo en el puerto, traje en oración Toda mucha sangre, toda mucha sangre, muerto en el puerto Fíjalo en el puerto, fíjalo en el puerto, traje en oración Fíjalo en el puerto, fíjalo en el puerto, traje en oración Fíjalo en el puerto, fíjalo en el puerto, fíjalo en el puerto Padre mío Señor de Chalma, Padre de mi corazón Fíjalo en el puerto, fíjalo en el puerto, fíjalo en el puerto, traje en oración Fíjalo en el puerto, fíjalo en el puerto, fíjalo en el puerto, traje en oración Fíjalo en el puerto, fíjalo en el puerto, fíjalo en el puerto, traje en oración Madre mía de los remedios, brinda y sin comparación Madre mía de los remedios, brinda y sin comparación Rueganle a todos a estos niños, que nos es la bendición Rueganle a todos a estos niños, que nos es la bendición Madre mía 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 Reconcia En gracia te doy Dos de vienas El Dios Ave María Por este mar Vile Con licencia de Dios Ave Con licencia de Dios Vile Con licencia de Dios Ave Con licencia de Dios Vile Con licencia de Dios Vile Con licencia de Dios Vile Vale Your father, your name, your kingdom. Your father, your name, your name, your name. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Ay, porque fuera conquistador de los cuatro vientos! ¡Gracias por ver el video! 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 y nuevamente el próximo año pueda ser llevada hasta la capilla del Señor del Calvario. ¡Qué linda viene la Virgen! ¡Qué linda viene la Virgen! ¡Y es lo que ha llorado santo! ¡Con su manto de claveles! ¡Que le dio mi Padre santo! ¡Con su manto de claveles! ¡Que le dio mi Padre santo! ¡Que la piedra redonda! ¡Que la piedra redonda! ¡Que la piedra redonda! ¡Qué linda viene la Virgen! ¡Qué linda viene la Virgen! ¡Que le dio mi Padre santo! ¡Con su manto de claveles! ¡Que le dio mi Padre santo! 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 Y es el pueblo de Santana, y es el armario del Señor. Y es el pueblo de Santana, y es el armario del Señor. Qué linda viene la Virgen, y es lo que ha llorado tanto. Qué linda viene la Virgen, y es lo que ha llorado tanto. Con tu mando de claveles, que me dio mi Padre Santo. Amor, librar, no del pecado. Bendita sea tu pasión. Puede estar, o a medianoche. Amor, librar, no del pecado. Amor, librar, no del pecado. Amor, librar, no del pecado. De buscar, de buscar, de buscar, de buscar. Comienzo, Lord, librar, no del pecado. Porque Amor, librar, no del pecado. Porque, ya... Su corazón, bless you. ¡Bendita la tu pasión siempre está! 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 ¡Arabá! ¡Bendita la tu pasión siempre está! ¡Va a seguir! ¡Oh Padre Dios! ¡Bendita la tu pasión siempre está! ¡Bendita la tu pasión siempre está! ¡Bendita la tu pasión! ¡Bendita la tu pasión siempre está! 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 Padre espiritual, que nuestro canto llegue a donde está, al ser divino Padre libertad, mi Jesús, el agua que más divino trae a todos, los que en el mundo creen en tu poder. Ahora y por siempre, nunca tendrán fe, a la paz de vida divino, Señor, mi Jesús, el Dios. Cantemos a Dios con grande fervor, a Cristo. Padre espiritual, que nuestro canto llegue a donde está, al ser divino Padre libertad, mi Jesús. ¡Gracias! 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 bendito, si el Señor se derrida que tengo, Dios lo ha dado a tus pies y en final, por todo el hombre, Señor, solo el hombre, que le ha dado este pan a servir, todo el hombre, que le ha dado este pan a servir, 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 se derrida, que le ha dado este pan a servir, y con su muerte y con su traidor y con su muerte y con su traidor yo quisiera borrar años dos sin ponerme contigo a llorar yo quisiera borrar a sus tronos sin ponerme contigo a llorar y enseñarte la herida que te he hecho y abrazaba a sus pies de espiral y conerme contigo a llorar y enseñarte la herida que te he hecho y abrazaba a sus pies de espiral y enseñarte la herida que te he hecho y abrazaba a sus pies de espiral 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 Sin ponerme contigo a llorar, yo quisiera volar a tu tono, sin ponerme contigo a llorar.